Acá estoy con Jorjito, a ver tu helado, comiendo helado, ya yo también comí helado, él quería una bola, mamá, porque no espera ahorita otra comida rica, yo sí dos bolas, no puedo perdonar, a mí me gustan dos bolas, bien grandes, gordas, buenazo, buenazo, qué tal está, a ver. Bueno, rico, oye, ricos son los helados acá, y yo pensaba que en ese sitio nomás de antes de ayer, pero este también está buenísimo, ¿no? Sí, sí está rico, muy bueno. Trabajando acá de los huecos, de las pistas, con Jorjito caminando, me vine con zapatillas con mi Jorjito, me dice, Gavita, no te pongas botines, tacos, me dice, ¿por qué? Porque mucho hueco ahí, en las pistas. Sí, sí está bien el hueco. Acá contenta, feliz, bueno, siempre yo, Diosito lindo, buenaje, salud, amor, dinero, trabajo, soles, dólares, euros, para decirles, amamos, y Jorjito, Jorjito, Jorjita, Lisecita, socia, sí, sí, mía, Jason, Steffi, para Jorjito Colina, que todo le vaya muy bien, para mis fans del mundo, de Europa, de Latinoamérica, ¿no? De todas partes del mundo, como lectores, como seguidores, por mis videos, mis canciones, y bueno, por mis ocurrencias, pues los hago reír a la gente. Se me ocurre, cada cosa del Jorjito lo hago reír. Ya, Diosito lindo, gracias, y a ver, vamos a cantar la cancioncita, la que siempre canto. Cuando caliente el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, me enternezco, oh, 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 cuando caliente el sol, la da la imple. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, comiendo helado más alegre. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, y le doy a Dios gracias a la vida, y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepan, que mi vida comienza cuando te conocí. La galleta, me encanta. Como te decía, si no es felicidad, esto qué cosa es. Seamos felices, ¿no? Felicidades. Paz, felicidad, alegría, democracia en nuestro Perú y en el mundo, ¿ya? Brindemos, celebremos la vida. Gracias, Diosito. Gracias.